¡Suscríbete! Así que con actividades extremas Tú yendo Yo pensé que te habías ido de Valencia a Puerto Cabellos Por la carretera Es un plan para el próximo Halloween Para el próximo Halloween Le recuerdo a las personas que recién se sintonizan Estaba comentando yo que Con el paso del tiempo Los disfraces de Frankenstein Los disfraces de Drácula Son cosas que ya no asustan a nadie Vamos a estar claros Son como miembros de la familia Vamos, a ver El mercadeo, el capitalismo Neosalvaje, desenfrenado, pitillán, que oligarca Que se pudran, no volverán Ha llevado este tipo de figuras A las tapas de los cereales De la caja de los cereales O sea, las ha hecho mucho más amigables Yo pregunto, ¿dónde está Aquel viejo Frankenstein Que mutilaba A sus víctimas y se las comía Las masticaba y se las escupía A los leones para que los leones a su vez Las trituraran Las digrieran Y luego las c***an por toda la jaula ¿Dónde están esos monstruos realmente horrendos? Han desaparecido Han desaparecido Las guerras horribles que suceden en el mundo Las cosas terribles que vemos En todas partes Han hecho que estas figuras Pasen a ser unos monstruos tontos Que ya no asustan a nadie A nadie Absolutamente a nadie Entonces yo dije Voy a pasar mi noche de Halloween En un lugar realmente tenebroso Quiero vivir de nuevo la experiencia Del miedo En la noche de brujas Y me fui a transitar La autopista regional del centro A las 11 y 30 de la noche Créanme El miedo está de vuelta Te voy a ser honesto Yo pensé que ya ibas a mencionar algo Con unos planes incluidos Y yo dije No, Luis se pasó Luis se pasó No, no, no No es para tanto Eso es un monstruo feo No es para tanto Y hoy estuvo fantástica No solamente en la producción Sino que hubo un detalle Y es que ¿Tú te acuerdas de Fiebre de Sábado por la noche? Por supuesto La película de John Travolta Esa pista de baile De John Travolta Que tenía como luces En el piso Que se prendían Y se apagaban Exactamente Pues eso está de vuelta Claro, con la tecnología actual Con el toque digital Y todo aquello Y ahí pusieron anoche En El Caraboveño Que por cierto Créanme Creo que este fin de semana Abre sus puertas en la azotea En la terraza esta Donde se hizo la pre-venta Se va a convertir en discoteca A petición mía Va a quedar como Valencia Tienes una nueva discoteca Discoteca El Caraboveño Esto Mira pero puede ser Porque nosotros hemos estado En la revista Tendencia Tendencia En Maracaibo Donde tiene un lounge Espectacular En la terraza del Péthaus Es una idea Una bonita vista Es una idea Que no es descabellada No, en Caracas También hay locales así similares Claro Pero esta gente tiene Una terraza Muy bonita Que convirtieron en este En este lugar espectacular Para hacer la pre-venta Del Caraboveño Bueno Total que estoy yo subido A este escenario Y estoy Hablándole a la gente En medio de mi Confusión temporal De agotamiento mental Y entonces Noto que tiene el piso este De fiebre de sábado Por la noche Y digo yo Esta es la solución Para la autopista regional Del centro Ponerle esa superficie De colores De cosas De cuestiones Que digo yo En ausencia De ojos de gato En ausencia De ojos de gato Puede resultar Muchísimo más barato Y además puede servir Para decir Baje la velocidad Párese a la derecha Es más barato Cubrir toda la superficie De la autopista regional Del centro Como bien Subraya Guillermo Díaz El cerebro De este equipo Bueno Para lo que va a costar Arreglarla Y así más barato Entonces Y su fiel amigo Chispita Es mucho más económico Colocar esa superficie De colores Que en la medida Que uno la va pisando Como el video De Michael Jackson De Billie Jean De Billie Jean Efectivamente Y así uno por lo menos Ve por donde va transitando Ahora bien Si la idea es Que uno no se dé cuenta Por donde uno va transitando Y de pronto diga Epa vale ¿Qué hago yo metido En este monte? No, no, claro que no Además Entonces no lo pongan No lo pongan Y es muy bueno En el caso que lo hagan Va a avisar a las personas Mira Hay mucha cola En el regional del centro ¿Cómo sabes? Mira Somata Atrás de esa montaña Todo el cielo está iluminado Efectivamente Efectivamente Sí, sí, sí Puede Quizá Hay un problemita Con el consumo de electricidad Bueno Podemos sustituir eso Por baterías triple A Exactamente Y estamos generando Puestos de trabajo Y además Lo importante es que también Cuando hay alguna parte De la vía Que no esté bien Y dice Mira eso no se prendió Tan mal Arréglalo Ahí está Le veo puras ventajas Además El tema además Con el tráfico En la autopista regional del centro Es que Cuando uno entra Todo el mundo Entra en el tráfico Y Eso genera angustia Y un mal humor Y no Porque A nadie le agrada Meterse en el tráfico O en la cola Pero la autopista regional del centro Tiene una antipatía adicional ¿Cuál? Tiene una antipatía adicional Y es que hay Muchas rectas Hay muchas rectas Muy largas Que permiten Al conductor Apreciar Realmente La dimensión De la mamarra cola En la que está metido Entonces ¿Qué pasa? Por ejemplo Aquí en Caracas Aquí en Caracas Uno siempre tiene la ilusión Como todo es una esquina Un cruce Una cosa Una curvita corta Uno siempre tiene La ilusión De que la cola Dure los 7, 8, 10 carros Que uno ve Hasta el cruce La línea de vista Efectivamente Entonces El corazoncito del caraqueño Vive en constante acto de fe Viene en constante decepción Efectivamente El corazón De quien habita O transita constantemente La autopista regional del centro Vive en el enfado En el enfado Repetido De darse cuenta Que los próximos 15 kilómetros Son de cola Estacionada De lo mismo que tienes ¿Me sigues? Claro Pero quizá tenga sus ventajas también Porque el caraqueño En esa ilusión En esa quimera Palabra que utilizamos Que atrocidad Me puse mi torta Por la necedad O lo que sea Es que ellos Debe ser por eso Y es la única explicación Que creo que encuentro Que ellos deciden Cambiarse de canal Cada 30 centímetros Yo porque claro Porque estos 30 centímetros A ver si corren con suerte Me van a hacer llegar antes Y yo Señor Hay una cola de 10 kilómetros 5 kilómetros más adelante ¿Tú crees que cambiarse de canal? No sé No me importa Y para vencer El constante La ley de Murphy Claro O sea para uno Para uno decir Oye Típico La típica ley de Murphy Es que si yo me cambio de canal Va a empezar a rodar A rodar Donde yo estoy Entonces no me voy a cambiar Me voy a quedar aquí Para que tú veas Y no camina este Camina a la otra Exacto Ahí es donde la ley de Murphy Te demuestra Que aplica Hasta mentalmente O sea la ley de Murphy La acompaña a uno Hasta En el intento Que uno hace Por burlar A la propia ley de Murphy Bueno pues nada Meditación trascendental No piensen No hay que pensar Y el hombre No es una opción No No es una opción Nunca Nunca es una opción Ahí se producen Accidentes Pero frecuentemente Y en peor la cola Es horrendo Ahora miren No me sabré Lo que me pasó hoy Viniendo a la emisora Se me quedó Se me quedó El carnet de la emisora Ups Se me quedó El carnet de la emisora Y ustedes saben Que acá El tema de la seguridad Es implacable Para entrar a la edificio No importa que tú le digas Pero espérate un momento Yo sé que tú eres tal Pero tú no puedes entrar Así es Inclusive con carnet Te ven Digo Alexis Tienes seis años Conociéndome No sé No sé si seas tú ¿Qué soy yo Alexis? Entonces sucede Que se me quedó El carnet de la emisora ¿Saben qué hice para entrar? ¿Qué? ¿Saben qué hice? ¿Qué? Burlé a la gente De seguridad Del edificio de la mega Retirándome las prótesis mamarias Me quité las prótesis mamarias Y no me reconoció Y pasé como Pedro Por su casa ¿Estás viendo? Mira Lo sé Qué astuto eres Un día lo van a empezar A hacer las mujeres Me quité las prótesis mamarias Y estos sujetos Ni me reconocieron Sí ¿Estás viendo? La verdad Yo al principio No dudaba que fueras tú Ajá, ajá Sí Sí, bueno Y se quitan tan rápido Funciona conmigo Funciona con Rosita Sí, sí No, no Por cierto Vamos a cambiar el tema Que funciona Esa presa Ah, sí No puede ser Ah, mira tú Porque ayer casi no hablaron de ella Esa presa con otras Dos presas Tres presas Ah, caramba Guillermo Cuéntanos más No le alcanzó la plata Para la fianza Sí Sí Fíjense Esta muchacha puso Puso en el Twitter Ayer o antier fue Puso la frase Puso el comentario Se hizo justicia Puso Rosita Se hizo justicia Puso No se refiere No se refiere a la libertad condicional Esta que aparentemente Le otorgaron De la cual todavía no disfruta Porque está presa todavía No, se refiere A la aplicación del tinte Que se había comprado ¿Recuerdas que la detuvieron? La detuvieron Porque estaba comprando un tinte Sí, sí Y en el Carme Se empieza a anotar La raíz de las canas Y aquello Y entonces Se aplicó Tu bola de fortuna Ya finalmente Después de todo el embrollo Todo el alboroto De ponerse el tinte Y contenta y satisfecha Con el resultado Pues puso en el Twitter Se hizo justicia Qué bien, pues seguramente Se iba a poner un color de cabello Eso que llamo yo Rojo imposible No, pues se usa negro ¿Ah, sí? Sí, siempre El color rojo imposible Es el que El que están viendo En Trujillo, en Valera Ajá Con la aspiración A la gobernación Con Raquel Silva Sí Es rojo imposible Que ya está En el tarjetón Ya Sí Contrató pronósticos Porque estaba ya cerrado El cambio de candidato A partir de Ya no recuerdo la fecha Pero no ellos pudieron ¿Qué? Del 15 de octubre ¿No? 15 de octubre No, pero ellos lograron Este Hey, está mal noviembre Lograron Sí Lograron hacer lo que está prohibido Lo lograron Primero con Con El ¿Cómo se llama? El traslado de De votación De ciento y tantas personas Lo lograron Increíble Tú ves que cuando uno se propone las cosas De verdad O sea, con el corazón en la mano Y luego Lograron Que en el tarjetón Algo que está prohibido Por la propia ley Del Consejo Nacional Electoral También le cambiaran El candidato Como ellos querían ¿Estás viendo? Amigos No hay nada imposible No hay nada Que uno no pueda lograr Ayuda a ser El partido Qué bonito mensaje ¿Qué? Que ayuda también a ser El partido de gobierno Creo yo No, no solo eso No solo eso Sino ser la opción Que abraza el candidato Presidente Amigo Camarada Comandante Compatriota Eso es importante también Pero bueno Pues sí Bueno y ya Son las seis 2021 Tengan todos Muy buen día Sintonizan de nuevo En la mañana Esta es La Mega ¡Gracias!